...que es de 33 días y 24 mensualidades. Otra de las cuestiones que se modifica, sobre todo porque es el contrato que más se va a generalizar. Yo he empezado hablando del despido y procedente, pero el despido que más se va a utilizar y el que va a coger más fuerza va a ser el despido objetivo. ¿Por qué? Porque se han ampliado las causas por la cual ahora se puede despedir objetivamente con 20 días. 20 días y 12 mensualidades. ¿Se van a ampliar las causas?